Eso no se vale No me escribes pero quieres que conteste cuando no te sale Mezclando señales Ella no sale de tu cabeza, yo no salgo de tu cama Dándote cabeza, eso no es de pana Y aunque siempre que lo hacemos la pasamos, cabrón Te guillas, cabrón Tú me llamas pa' el sex, pa' olvidar a tu ex Yo te hablo claro y tú me vienes con flex Te leí ese texto, fuera de contexto Ahora me tiro y yo no te contesto Tú me llamas pa' el sex, pa' olvidar a tu ex Yo te hablo claro y tú me vienes con flex Te leí ese texto, fuera de contexto Ahora me tiro y yo no te contesto Me llamas pal, no lo voy a negar Yo sabía y todavía me dejé llevar Estaba sola y esa bruna siempre se confunde Si te dije que te amaba cuando estabas dentro Pero no te me asustes que yo no lo sentía Solo te sentía Pero me metía Y por más que le digas que tú la quieras Me lo metías como quiera Me tenías de segunda esperando a que volviera Pero en cuatro me ponías de primera Tú me llamas pa' el sex, pa' olvidar a tu ex Yo te hablo claro y tú me vienes con flex Te leí ese texto, fuera de contexto Ahora me tiro y yo no te contesto Me llamas pa' el sex, pa' olvidar a tu ex Yo te hablo claro y tú me vienes con flex Lleí ese texto, fuera de contexto Ahora me tiré, ya no te contesto Eso no se va a leer No me escribes, pero quieres que conteste Cuando no te sé Mezclamos señales Ella no sale de tu cabeza Yo no salgo de tu cama Dándote cabeza Eso no es de pana Y aunque siempre que lo hacemos La pasamos, cabrón Tú me llamas pa'l sex Pa' olvidar a tu ex Yo te hablo claro Y tú me vienes con flex Lleí ese texto, fuera de contexto Ahora me tiré, ya no te contesto Me llamas pa'l sex Pa' olvidar a tu ex Yo te hablo claro Y tú me vienes con flex Lleí ese texto, fuera de contexto Ahora me tiré, ya no te contesto